Mis queridas, les voy a mostrar acá en este momento cómo mi hija preparó esta deliciosa torta a tres leches. En el recipiente tenemos harina, sal, azúcar y polvo para hornear. Al final les voy a mostrar los ingredientes completos con cantidades. Ella acá agregó los huevos y acá pasamos a agregar las cucharadas de aceite. Si tienen mantequilla, también lo pueden agregar mantequilla. Acá agregamos nuestra taza de leche. La leche la pueden cambiar por agua y vamos a empezar a batir. Recuerde que ella todo el tiempo estuvo supervisada por mí, ya que era un proyecto para el colegio, pero decidí subírselo para que se den cuenta lo fácil que es preparar nuestra torta. Y luego de batirlo muy bien, vamos a encontrar nuestra mezcla deseada, que sería una mezcla homogénea. Aparte, yo estaba harinando el recipiente y lo estaba engrasando para poner nuestra torta. Luego de obtener esta mezcla, lo podemos agregar a nuestro recipiente. Yo lo hice en la estufa, ya que no tengo horno, pero si ustedes tienen horno, lo pueden hacer en su horno. Tenemos que desocupar bien nuestra mezcla. Al cabo de 45 minutos a una hora nos quedó esponjoso así. Lo vamos a dejar enfriar por aproximadamente una hora. Luego lo vamos a sacar así como la niña lo está haciendo en este momento. Ya aquí va bajo la creatividad de cada uno de ustedes y pueden agregar las tres leches. Acá yo se lo ayude a cortar y ella está agregando el dulce de leche para esparcirlo y poner una capa de torta, una capa de dulce de leche, una capa de torta, una capa de crema para batir. La crema para batir yo la compré en el supermercado, la preparé con leche fría y le agregué el colorante para que nos quede así rosadita. Ya acá después de haber terminado de armarla, ella se sentía feliz y victoriosa porque podía presentar un excelente proyecto para el trabajo que le mandaron en el colegio. En la parte de encima tiene pedacitos de fresa, pedacitos de torta, ella misma la decoró y este sería nuestro resultado final. Así se veía en la parte de adentro, se pueden ver las capas. Y así nos quedó. Espero te haya gustado, en este momento te voy a mostrar los ingredientes. Recuerda seguirme, guardar el video y regalarme un corazón. Me ayudarías mucho. Bye.